Muchas gracias, muchas gracias por las muestras de cariño que recibo cada vez que vengo a Pucallpa, cada vez que vengo a la región Cayali. Les cuento, como he dicho, alguna oportunidad. Ya hace cerca de un año tuvimos una primera reunión de trabajo en Palacio Gobierno con los gobernadores de todo el país. Y también estaban los gobernadores de la Amazonía, entre ellos estaba el anterior gobernador de Ucayali. Y cuando él intervino dijo algo que me quedó grabado en la mente. Y él dijo, presidente, ¿usted atenderá las necesidades de la Amazonía o será como todos los otros presidentes que se han olvidado de nosotros? Y dijo una frase muy sentida. Dijo, pareciera que el problema que tenemos en la Amazonía es que la Cordiniera de los Andes es muy grande, es muy alta. Y entonces, en Lima, donde están los ministerios, en Lima, donde se toman las decisiones, como ven sólo la cordillera de los Andes, no ven que atrás hay una Amazonía con una población que tiene necesidades y que nadie las atiende. Parece que esa formación geológica, la cordillera, no dejan que las autoridades en Lima se den cuenta de las necesidades que hay en la Amazonía. Realmente, tomé mucha importancia de esas palabras. E inmediatamente programé un viaje para aquí, para la región de Ucayali. Y comenzamos a ver con su gobernador, comenzamos a ver con sus alcaldes, también con los congresistas, cuáles eran las necesidades largamente esperadas por el pueblo de toda la región Ucayali. Y efectivamente, siendo Ucayali, como el resto de la Amazonía, lo que yo creo, la región del futuro del Perú, estaba abandonado. Y vemos las pistas, vemos sin agua potable, un servicio básico y elemental. Imagínense ustedes, si aquí hay necesidades que no se atienden, aquí en la capital, en Pucalpa, ¿cómo será, pues, en Nueva Esperanza, en Purús, en la frontera con Brasil? Y fuimos hasta allá y nos encontramos que la educación estaba en un colegio que se caía a pedazos. Centro de salud no existía. La comisaría de Purús, la que tiene que dar la seguridad, estaba que ya estaba en cualquier momento, se iba al suelo. Y entonces comenzamos a decir, esto tiene que cambiar. Y tomamos decisiones. Y ahora si ustedes pueden verificar con el gobernador regional, que ya cambió, porque ha habido elecciones y a partir de este año, hace tres meses, hay nuevas autoridades. Pero yo les he dicho al gobernador, al alcalde provincial o a los alcaldes distritales, tienen que continuar las obras que han encontrado. No pueden dejar una obra inconclusa porque lo hizo el otro alcalde o el otro gobernador. Tiene que haber continuidad. Y si hay más necesidades, también vamos a atender sus propias obras, pero terminando las que están a medio construir. Porque si hay inversión del Estado, tenemos que asegurar que esa inversión rinda frutos, dé beneficios a la población. Y así venimos trabajando con ellos. Y así dimos presupuesto. Y ahora el colegio técnico agropecuario en Purús se está trabajando. Tiene ya más de 20% avance. El centro de salud, de igual manera. Y si vemos sitios tan alejados, comenzamos a atender, también tenemos la obligación de hacerlo acá. Y por eso vinimos. Y en ese viaje, que fue un viaje para conversar con el gobernador, el alcalde provincial nos dijo, presidente, quiero llevarlo a un sitio de mucha población aquí en Pucalpa que tiene necesidades básicas que no son atendidas. ¿Dónde? Vamos a Manantay, vamos al sector 12. Y aquí estuve. Y me comprometí con ustedes en hacer el proyecto de agua potable. Y hoy comienza a hacerse realidad. Hoy iniciamos el proyecto de agua potable para el sector 12 de Manantay. Eso es importante. Pero lo más importante es el control y seguimiento de que esta obra que hoy se inicia, no se pare hasta su culminación. Porque toda obra tiene problemas, pero hay que saber solucionar durante su proceso de construcción. Y por eso le pido al alcalde, le pido la fiscalización. Y los pido a ustedes que me ayuden a ver que esta obra que hoy se inicia y que son de varias decenas de millones, se haga bien, de calidad, que durante el proceso constructivo también genere puestos de trabajo. Para aquí también, para los trabajadores del distrito. Ahí veo construcción civil. Así como le decimos a construcción civil, que trabaje de manera responsable. también pedimos a quien nos contrata que pague los sueldos que corresponde a construcción civil. Porque aquí tenemos que defender los derechos de todos, de los trabajadores, del poblador, de la mecaza, de la mujer, de todos tenemos que defender. Este es un gobierno que se preocupa por la gente. Este es un gobierno que para lo cual lo más importante es el ser humano, la persona. Y por eso nos preocupamos del agua potable. Porque sin agua potable, no hay futuro. Sin agua potable hay enfermedades. Sin agua potable no puede haber desarrollo. Entonces, hoy iniciamos el proyecto para atender la necesidad del agua potable en el sector 2 en Manantay. Y estamos ya trabajando los proyectos para ver el sector 3 y 4 que hemos visto hace un momento, como también el sector 6, el sector 10. En consecuencia, este es un proyecto dinámico. Estamos terminando una obra y estamos empezando otra, pero ya viene requerimiento de la posterior que vamos trabajando. Así que tengan la seguridad que aquí nosotros como gobierno estaremos trabajando hasta el último día, hasta el 28 de julio del 2021, entregando todo nuestro esfuerzo para comenzar a atender las necesidades de ustedes, de ustedes. Presidente, usted ama de casa, usted trabajador de construcción civil, usted niño o niña, vamos a trabajar y vamos a tener esas necesidades. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos. Todo el esfuerzo de nosotros. Pero si no colabora el alcalde o el gobernador o el congresista, esto es un trabajo de todos. Nosotros lideramos estas acciones, pero necesitamos el compromiso de todos para cumplir nuestras acciones y nuestros objetivos. Así que, he escuchado ahí, titulación. Titulación. Sí, porque hemos preguntado aquí al alcalde de que la titulación tiene un escollo, ahorita hay un problema de carácter legal, pero hay que atenderlo, hay que ver la forma de solucionar y vamos a trabajar a través de un equipo profesional del Ministerio de Vivienda con la propia municipalidad para encontrar una solución. Porque una familia necesita tener el título de propiedad de la casa donde habita. Eso es fundamental. Y si hay problemas, tenemos que solucionar los problemas. Entonces, si tenemos agua, si tenemos pistas, si tenemos título de propiedad, podemos con confianza plantear los retos para el futuro. Ese es el reto que tenemos por delante y por eso seguiremos trabajando. Esta obra tiene que terminarse durante el plazo y junto con ustedes estaré vigilante para que el contratista, el municipio y todos los involucrados lo terminen en el tiempo que está establecido. Así que juntos vamos a hacer esta obra realidad y vamos a generar progreso y desarrollo para el sector 12, para Manantay, para toda la ciudad de Pucalpa y para la región Ucayali como parte de nuestra gran Amazonía. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.